En la mesa de Mirta hablamos de todo. ¿Existe el crimen perfecto? Sí, por supuesto. ¿Existe? Existe porque se investiga mal. Porque hablando nos entendemos mejor. ¿Tenés ganas de enamorarte o no? Tengo ganas. Este sábado a las 20, disfruta de una nueva mesa con grandes invitados. Peluquero en Córdoba pasaste a ganar el premio al mejor actor en Biarritz. Porque tiene que ver con mi vida. Y el domingo a las 13, un almuerzo para conocernos más en profundidad. Me encanta porque nunca perdió la tonada cordobista. Mirta 2019 en Canal 10.